Esto es Flat Blood, pero eso no quiere decir que todo Flat Blood fuente, no pies el suelo, esto significa que no complies, no hat plans, no hornet links y no grabs, no intentos dulces, no hagas trucos que deslicen sobre el suelo, si tu oponente popea el truco, la última letra tiene dos intentos, si el ofensivo piensa con el talón o pinta, tiene que repetir el truco, pero vamos a hacerlo limpio, vamos a hacerlo tranquilo, esto es Flat Blood at Ser Serial, y solo habrá un ganador para que Dios de la humanidad de sus almas, I need round half. ¡Referee! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mera que empiezo! ¡Arreo! ¡Referee! ¡Refere! 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 ¡Gracias! 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 ¡Morra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!